La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a pesar de su falta de reconocimiento general, es más común de lo que se cree. En muchos países, actualmente se encuentra entre las cinco principales causas de fallecimiento debido a sus complicaciones. Según el especialista en neumología del Hospital General de Mexicali, Roberto Jesús Montaña Matar, los casos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha aumentado en los últimos años. Esta enfermedad está vinculada a factores ambientales, manifestándose a través de síntomas respiratorios, como la dificultad para respirar y el cansancio durante actividades físicas, causadas por obstrucciones en las vías aéreas del sistema respiratorio. Aunque la EPOC está relacionada con el hábito de fumar y por lo general, se diagnostica con mayor frecuencia en personas de 35 a 40 años y de 50 a 70 años. Su manifestación puede tardar en aparecer. A pesar de su gravedad, los pacientes con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden tomar medidas preventivas para mantener estable su capacidad pulmonar. Entre ellas, se destaca que en caso de ser fumadores dejar de fumar o, si no fuma, no comenzar a hacerlo. Realizar la aplicación de vacunas anuales contra enfermedades respiratorias, como la influenza y la COVID-19. Estas acciones pueden contribuir significativamente a la gestión y control de la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.